Apenas amanecía aquel 15 de diciembre de 1895 cuando los mambices en la invasión de oriente a occidente libraron una de las batallas más importantes de la guerra por la independencia de Cuba. Liderada por el generalísimo Máximo Gómez y el lugarteniente general Antonio Maceo, la batalla de mal tiempo quedó registrada en la historia patria como una significativa acción militar pues en solo tres horas las tropas cubanas vencieron al enemigo causándoles unas 300 bajas y pudieron obtener un considerable botín de guerra como fusiles, caballos, municiones y otros pertrechos para continuar la lucha libertaria. A 125 años de esta crucial batalla por la independencia de Cuba, una representación de crucenses conmemoraron la gesta y desde cada trinchera aseguraron que los ideales independentistas iniciados en la de Mahagua continuarán forjándose por las más jóvenes generaciones. En la actividad que rindió homenaje a los héroes y mártires de la patria, ingresaron nuevos miembros a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, además de la entrega de reconocimiento a varias entidades del municipio de Cruces por su labor en el enfrentamiento a la COVID-19 en ese territorio. En su intervención, Bárbara Dianelis Malgrida Terry, primera secretaria del partido en Cruces, resaltó los avances en varias actividades económicos sociales del municipio y reafirmó el compromiso popular de continuar la obra revolucionaria en la construcción de una sociedad con todos y para el bien de todos. Nailet Hernández Blanc, Notisur.